Amigos, estamos ante la Catedral Basílica de aquí, de Palencia, la que llaman la Bella Desconocida. Es esta que tengo aquí detrás. Vamos a hacer un recorrido por su entorno y conocerla. Vamos a conocerla, lo que es el entorno, y a dar la vuelta. La Catedral de San Antolín, aquí en Palencia, se comenzó a construir en el siglo XIV y finalizó su construcción en el siglo XVI. La llaman la Bella Desconocida porque no se habla apenas de ella, no la conoce todo el mundo. Pasa totalmente desapercibida en este país, aquí en España. Aquí tenemos una de las entradas principales, si no la principal. Esta es la puerta principal de aquí, de la Catedral de Palencia. Y aquí tenemos otra puerta de entrada, con su pórtico. Precioso. Vamos a la principal. Aquí nos encontramos con el pórtico de la puerta principal de la Catedral de San Antolín, aquí en Palencia. Este es el pórtico, amigos. Precioso. Una de las cosas que más me llama la atención de las catedrales siempre son las gárgolas. Son impresionantes y muy llamativas siempre. Ahí tenemos las gárgolas de la Catedral de San Antolín, aquí en Palencia. Y vamos a enfocarlas. Se trata de animales. Así, con una cara monstruosa. Lo de la derecha es como una pantera, como un guepardo, una pantera. Y este de aquí de la izquierda es como un ave, un águila. Ahora, seguimos, 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 y vemos más figuras. Más figuras de las gárgolas de la Catedral. Las gárgolas son el desagüe de los tejados, de las iglesias y las catedrales. Son como las canales. Ahí vemos otra gárgola. Esa es una persona. Y ahí vemos como un lobo o algo así. A la derecha, ese de la derecha es como un león. Seguimos, 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 y vemos como otro león. Esa gárgola es como otro león. Es como un león. La veis ahí, ¿no? Seguimos, y vemos un águila o dragón. Y luego, esa, que es una de las que más llama la atención, porque es un monje con una cámara entre las manos. Y se dice que es que al restaurar, una de las veces que se ha restaurado la catedral de aquí de Palencia, pues el escultor que hizo la reforma decidió poner una figura de la época contemporánea, de la época actual. Y por eso decidió poner el monje con la cámara entre manos, entre las manos. Es esa de ahí. No sé si se aprecia lo suficiente, pero ahí la tenéis. ¿Veis la cámara, no? Que la tiene entre las manos. No se distingue muy bien porque está oscura, pero es esa. Y luego, a continuación, vemos un esqueleto, que también siempre me ha llamado la atención. Esa gárgola de esqueleto siempre me ha llamado la atención. Os diré que la catedral de Palencia, la Bella Desconocida, fue el primer monumento del municipio de Palencia en ser declarado como Monumento Nacional de Distinción que obtuvo el 3 de noviembre de 1929. Podéis ver las cigüeñas, como os decía, en los distintos pináculos. Ahí tenemos otra cigüeña en ese pináculo de aquí de la catedral de Palencia y las distintas gárgolas. Ahí la veis, ¿verdad? Y seguimos, seguimos por la catedral. Aquí nos encontramos en otro de los laterales de la catedral de Palencia. Bueno, espero que les haya gustado la catedral, porque la verdad es que es muy desconocida. Aquí tenemos otra de las entradas de la catedral que la tienen iluminada. Esta es otra de las entradas a la catedral. Se ve que la catedral la están restaurando, porque la vemos, por ejemplo, esa entrada, que está bastante bien conservada, y es porque se ve que la han restaurado. Y vemos aquí el resto de la catedral. Y vemos, como os decía, ahí tenemos otras dos cigüeñas, en esos otros dos pináculos. Y allí tenemos otra cigüeña. Las encanta venir a esta catedral y vigilar desde arriba. Ahí la vemos. Y ahí vemos la catedral. La bella desconocida. Catedral de Palencia. Ahí la tenemos, amigos. Estamos ante el convento de San Pablo. Están tocando las campanas ahora mismo. Ahí las vemos. Aquí en Palencia. Vamos para allá. El convento de San Pablo, aquí en Palencia, fue fundado por Santo Domingo de Guzmán, en 1219. Destaca por su grandiosidad. En su interior destacan los sepulcros. Renacentistas de los marqueses de Poza, situados a ambos lados de la Capilla Mayor, con estatuas, orantes, rejas, sillerías y pinturas que lo convierten en monumento nacional. Vamos a hacer un recorrido por dicho convento. Ha sido un recorrido exterior. Y vamos a entrar dentro. Lo que pasa es que no sé si estará suficientemente iluminado como para poder grabar. Vamos a intentar grabarlo. Por fuera. Vemos que tiene piedra de sillería. Desde luego, el frontal es bonito, pero lo que es el lateral es espectacular. Muy bonito. Muy bonito. Vamos a pasar dentro, amigos. Vamos. Estamos grabando aquí en la iglesia de San Pablo, por dentro, intentando molestar lo menos posible. Y es una iglesia impresionante. Vamos así un poco por encima los techos y la nave principal. Ya sale el sacerdote que está en la pisa. Ahí arriba está el coro. Voy a apagar la cámara para no molestar. Esta es la iglesia de San Francisco, aquí en Palencia, iluminada por la noche. Lo grabo porque es de gran belleza. La iluminación por la noche es algo que me encanta. Tiene un encanto siempre especial. Tiene una magia inexplicable. Mirad, qué preciosidad. Esto por el día suele estar oscuro y no se aprecia, no se ve. Ahí tenemos el Cristo del Otero, amigos, iluminado. Vamos a subir para arriba y lo vamos a ver más de cerca, puesto que es fantástico. Aunque le vamos a acercar la imagen con la cámara, pero vamos a subir. Mirad, qué maravilla. El Cristo del Otero ahí, en Palencia. Iluminado por la noche. Qué preciosidad. Precioso, amigos. Majestuoso. Vamos para allá. Este Cristo me recuerda, como os he dicho antes, como os he dicho anteriormente, al de Brasil. Al de Río de Janeiro. No es lo mismo, por supuesto, pero cuando paso de lejos y le veo en el cerro me recuerda mucho al de Río de Janeiro. El Cristo de aquí, del Otero, en Palencia. Ahí le tenemos más cerquita. Ahí entre el ramaje de un árbol. Está en la parte trasera del Cristo del Otero, iluminado por la noche. Más cerquita todavía. Por la parte trasera tenemos más posibilidad de acercarnos. Y nos vamos. Vamos grabándole. Conforme vamos bajando, nos vamos ya para abajo. Que hace mucho frío aquí. Gracias. Gracias. Gracias.